Una mujer cambió el aspecto y fue a luchar por defender su tierra Bajo estandartes de fe y religión, luchó sin tregua con valor En su interior hubo una voz que le guió a través de la batalla Y sin dudarlo su espada empuñó y la victoria de a su dios Ahora se debe enfrentar a un juicio de hombres Que la quieren juzgar por decir que hoy adiós Arderás en la hoguera por defender a tu dios Y aunque las llamas te abracen la piel, nunca escucharán tu dolor Arderás en la hoguera por defender a tu dios Y aunque las llamas te abracen la piel, nunca escucharán tu dolor Y aunque las llamas te abracen la piel, nunca escucharán tu dolor Y aunque las llamas te abracen la piel, nunca escucharán tu dolor Así que unificado un retroceso para nuestros enemigos Pero no de gran importancia Los ingleses todavía poseen la mitad de Francia Desafortunadamente hemos perdido el tiempo durante semanas Mientras los consejeros del delfín discuten Juana se irritó por el retraso y reunió a su ejército No habla de otra cosa que de su misión de expulsar a los ingleses hasta el mar La fuerza de voluntad de Juana es titánica Ha reunido bajo su estandarte a bandidos y charlatanes Y los ha convertido en patriotas y héroes Entre ellos se encuentra un hombre llamado Lair Un gigante vestido con una malla plateada Que anima a los hombres con sus juramentos y con sus puños En Paté, Lair podrá romperle el cuello a montones de ingleses Paté es el camino de acceso al valle del río Loira Los ingleses mantienen el Loira en un puño de acero Mientras un enorme ejército, mandado por Sir John Falstolf Lleva hasta los campos Juana nos guía hasta Paté para tomar los castillos ingleses Pero debemos evitar enfrentarnos al ejército de Falstolf Hasta que seamos lo bastante fuertes Como para enfrentarnos a sus veteranos soldados Lo objetivo de cuidar nuestro castillo inglese Por la edad de Sir John Falstolf Lair quiere matar a alguien Con estos barcos podremos cruzar el río Loira Y enfrentarnos a cualquier buque de guerra inglés Que se cruce en nuestro camino Y enfrentarnos a nuestros países Con estos barcos podremos cruzar el estén Quase nos empiezo Reden de Sir John Falstolf Lair está en catámbro Buenas tardes. 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 a morir ¡Suscríbete! 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 voy a necesitar la prueba 8 6 7 8 8 9 11 13 16 16 No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué son itos? ¿Pues tú estás? ¿Pues tú estás? ¿Pues tú estás? ¡Puosh! ¡Puosh! Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video Thank you 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 Moriré por Inglaterra. Moriré por Inglaterra. Bueno entonces los compadres, yo tengo que desabalar, señor. No, no, no. Ni siquiera sé dónde está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora necesito encontrar al naranjo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo suficiente momento. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! 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 El ¡Mierda! El Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video